33 días acompañando la consagración Rosario a la Virgen de la Salud de Bojacá Hoy, Señor Jesús, vengo ante Ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús, con Tu poder Puedes sanarme Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname, Señor Pedimos la sanación a la Virgen de la Salud de Bojacá Seguimos implorando por todas las intenciones de los peregrinos del Santuario de la Virgen de la Salud de Bojacá Por todas las personas que ven este rosario desde Chía, desde Facatativá, desde Pasto, desde Santander, desde Boyacá, desde acá mismo de la ciudad de Bogotá Oramos de manera especial por todos nuestros oyentes de Emisora, por Don William, que nos escucha siempre desde Caparrapí, Cundinamarca, por su hijo, por toda su familia Oramos también por Don William Jiménez, el hijo del Ciego de Oro, que también escucha este rosario todos los días Oramos por él y su familia Y para todas las personas que nos escuchan, hoy es un día muy especial En la familia agustiniana celebramos a un gran santo, San Nicolás de Tolentino Es el patrono de las almas del purgatorio También se le conoce por un sacramental muy especial que son los panecillos de San Nicolás Él bendecía los panes y se los daba con agua bendita a las personas y recuperaban la salud Por eso si tiene la posibilidad de ir hoy donde una parroquia, donde estén los agustinos Y puedan llevar el pan para bendecir Normalmente en las parroquias damos el pan ese día Pero por si acaso lleve el pan para bendecir Y lo tenga como un sacramental No como un artefacto, como que actúa por obra y gracia, sino con la fe Obviamente que esté bendito por un sacerdote agustino Que le haya dado la bendición sobre este pan Y luego cuando tengamos un enfermo en casa, en nuestra familia Darle este sacramental con mucha fe Y vemos como el Señor actúa también por medio de San Nicolás Oh Dios por cuya gracia se conserva tu ejemplo Otórganos a cuantos imploramos el auxilio del glorioso San Nicolás de Tolentino Que consigamos el deseo y el deseado efecto de nuestras peticiones y plegarias Oramos también por todas las personas que desde Barranquilla nos piden oración Ya que San Nicolás de Tolentino es el patrono de Barranquilla Que esta ciudad esté siempre protegida y bendecida por el Señor y la Santísima Virgen María En este martes 10 de septiembre contemplamos los misterios dolorosos El primer misterio es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, ruega por nosotros San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros Por tu pasión y muerte, perdón Señor y piedad Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad En el segundo misterio, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, ruega por nosotros. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos por todas las personas que padecen enfermedades mentales, que sus pensamientos obsesivos y compulsivos se han convertido en una dificultad para poder vivir. Solamente el Señor puede reposar la mente y el corazón. Pedimos por todos aquellos que padecen ansiedad, depresión, estrés, para que el Señor calme su mente. Y les ayude a centrarse en el hoy, en el sí que le podemos dar al Señor cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud de Oaxacá, ruega por nosotros. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros. En el cuarto misterio, contemplamos Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Te pedimos Señor, Virgencita Santa, por todas las personas que están padeciendo una enfermedad, que están postrados en cama, que bajo tu intercesión de Nuestra Señora de la Salud de Oaxacá encuentren consuelo, encuentren amor, paz en sus hogares y desde su enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad ahora, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud de Oaxacá, ruega por nosotros. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros. Hombre de fe, obediente y fiel, que creyó en los designios de Dios. En sus manos dejó sus sueños y su corazón. Sin cuestionar, ni un minuto dudar, aceptó la difícil misión. Ser silencio de amor, de Jesús protector, y de María esposo virginal. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver como miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. En el quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por intercesión de San Nicolás, que todos nuestros familiares y amigos que han partido de este mundo, se encuentren en la presencia del Padre Celestial. Si se encuentran en el purgatorio, que puedan salir de allí para vivir la experiencia de la resurrección. Todos nosotros tenemos familiares y amigos que se nos han adelantado. Pensemos en ellos en este momento, y con mucha fe y con mucha confianza en Dios, pidámosle que los lleve a su presencia en este día de San Nicolás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, ruega por nosotros. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros. Oremos por las intenciones del Papa Francisco para este mes, por el viaje apostólico que está realizando en este momento y por toda la vida de la iglesia, sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos y religiosas que se desgastan por anunciar el Evangelio, por aquellos que están enfermos, para que el Señor de la vida y la Virgen de la Salud les concedan el don de la salud y de la salud eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, ruega por nosotros, salado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Pida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor, a la Virgen María, por este día más que nos permite en este Santo Rosario, en la consagración. Pueden encontrar el video aquí mismo en el canal de YouTube de la emisora Mariana. Agradecemos a todos nuestros oyentes del dial que a esta hora de la mañana también nos escuchan. Les tenemos varios anuncios. Seguimos orando para que el Señor nos permita ir al Santuario de la Virgen de la Salud el próximo sábado 14 de septiembre. Que pare un poco esta contingencia, este paro nacional que tenemos y podernos encontrar. No pierdan la oportunidad de inscribirse, de dejar sus datos para que podamos prever y estar allí ese día. Quiero invitarles también para que puedan adquirir un rosario muy especial que hemos preparado desde la emisora. Viene en una cajita en forma de corazón, de diferentes colores. Que bueno, lo puedan adquirir también como recuerdo de la emisora. Y para ayudarnos a seguir evangelizando por medio de estas redes sociales y de todos los medios que tenemos. Queremos también invitarles para que se preparen porque próximamente vamos a tener la novena a San Miguel Arcángel y a los santos ángeles y arcángeles. Que sea una oportunidad para conocer sobre estos seres espirituales según la tradición de nuestra iglesia. No los ángeles que nos presentan en la nueva era, sino la cercanía espiritual que tiene la iglesia con San Miguel, con San Gabriel, con San Rafael y con nuestros ángeles custodios que nos han sido asignados desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento. Pues que estas actividades que siguen nos reconforten en nuestra vida espiritual. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor es nuestra alegría y fortaleza, pueden permanecer en paz. Vemos, gracias a Dios.